Respeto y comprensión hacia ellos, de parte de nosotros, por su dolor, por lo que implicó este lamentable hecho. Eso lo expresamos y al mismo tiempo decirles que ellos actuaron con respeto hacia nosotros. Hay cosas que yo no había dicho, pero conozco Galeana, donde está la familia LeBarón, la familia Raí, desde hace muchos años y me conocen. Yo he recorrido todo el país, he estado en todos los pueblos y son gentes buenas y hablamos como amigos y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está avanzando en la investigación, desde lo que se hizo en las primeras horas, que tampoco lo habíamos dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba que nos quedamos paralizados, pero no fue así. Por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados, todo eso se les informó y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia. Pero no puedo comentar más eso, eso es lo que puedo decirles, una relación de mucho respeto y se aclararon cosas en el sentido de que ellos lo que quieren es que, como es natural que haya la justicia, están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho, y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de dar resultados. Y eso fue lo que les dijimos, pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, fue una relación, una reunión fraterna, vamos a decir, y hay confianza, nos tienen confianza.